Las Valleiras Ramazzo París mantienen su buen ritmo en el torneo femenino del día en el fútbol rápido en Chico de Papantla y lo demuestran en su última salida del terreno del juego, venciendo con cómodo marcador de 7 goles por 1 con las primas sobre la cancha número 2 de esta liga. Compromiso que brindó un gran espectáculo a sus aficionados existentes, ya que se consiguieron una buena cantidad de goles por parte de las farmacéuticas ante un digno rival que no se cansó de luchar hasta el final en este partido y que sigue puliendo este equipo partido tras partido. Yareli Santiago ganó dos tantos para las Valleiras en este encuentro, Carla Bermúdez con una apuesta se hace presente anotando un par más, Coray Beltrani aporta un gol para este equipo, mientras que Michel Pagón también logró conseguir un gol para Valleiras en este compromiso, las primas siglan el marcador con un autogol para las Valleiras Ramazzo París. A pesar de haber llegado motivadas para este partido, con su victoria en su última salida a la cancha, las primas en esta ocasión se llevaron una derrota de 7 goles por 1 con el gol del descuento anotado por Adaí Castantes, quien estuvo muy activa sobre el terreno del juego. Con este resultado, la cercana del licenciado César Luis Rivera mantiene en el segundo puesto general de la competencia a la espera de la fiesta grande, aunque buscarán llegar a la final por el título. Edwin González, Pasión Deportiva.